Una tercera vuelta un poquito más complicada, un poquito más de viento, que es más a lo que estamos acostumbrados aquí en Qatar. Pero bueno, la verdad es que los nueve primeros no han estado mal, tampoco le he pegado muy allá. Los nueve segundos le he pegado bastante mejor, me he dejado buenas oportunidades de verde y bueno, desafortunadamente no me he encontrado cómodo con la velocidad de los greeners y me ha costado un poquito, no he fallado tres o cuatro muy buenas oportunidades en los nueve segundos. Pero bueno, por lo menos hemos hecho un buen eagle en el 10 y un buen verde para acabar que te da un sabor de boca un poquito más dulce. Hombre, todo depende de cómo acaben los líderes, si acaban más o menos por el número en que están ahora hay alguna posibilidad, tengo que jugar muy bien sin ninguna duda. Pero si les da por jugar bien y acabar 15, 16, 17 bajo par, la verdad es que se aleja un poco la cosa. Hace dos años ya tuvo un año muy muy bueno, cuando ganó Dubái y bueno, tuvo hasta posibilidades de meterse en la Raider. Luego pues el año pasado parece que tuvo un año un poquito más flojete, pero bueno, parece que este año ha empezado muy bien. Buena semana la semana pasada, aunque no ganara, quedó entre los tres o cuatro primeros. Y bueno, pues esta semana está ahí otra vez, entonces la única muestra es que está a muy buen nivel, que está con confianza y bueno, pues veremos a ver qué ocurre durante el año.